Sistematización y medición de estrategias B2B. Lo vemos en el videoblog de Katia y más, así que acompáñame. Negocios en digital 910. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que hablamos de negocios. Y hoy estamos un viernes más, viernes 18 de marzo del 2022. Ya saben que los viernes hablamos del videoblog. Tenemos el segmento del videoblog de Katia, donde su servidora como CEO de la agencia de negocios B2B, kateman.com, siempre les brinda las experiencias, las actividades realizadas durante la semana, que estoy seguro que a más de uno puede ser de interés y de aprendizaje. Bueno, pero no sin antes invitarles a que si eres un profesional de ventas, si eres un gerente de ventas de marketing, el CEO de una empresa y tienes la necesidad de ir captando nuevos clientes de manera constante, pues tienes que aplicar un sistema. Y este sistema nosotros lo enseñamos a través de las mentorías dentro de Lead for Sales, que son nuestras mentorías VIP online, grupales online, ¿sí? Y en vivo, en las cuales nosotros les enseñamos cómo implementar este sistema. Ahora, les invitamos a que se inscriban o presenten su candidatura a la próxima edición, que va a ser el 27 de abril. Es la próxima edición, así que estar ojo atentos, es que realmente les interesa dejar ahí su candidatura. Entonces, bueno, vamos a entrar con esto. ¿Qué vimos esta semana? Bueno, en esta semana tuvimos la séptima semana de Lead for Sales de la edición que estamos ahora vigentes y terminamos la etapa número 2 con broche de oro para la próxima semana empezar con la etapa 3 y vimos sobre todo cómo automatizar las campañas de acercamiento y generación de potenciales clientes, de prospección, con herramientas que nosotros manejamos y también con la medición de los diferentes KPIs. Lo que no se mide no crece, es el dicho. Y claro, identificando las diferentes etapas tanto del desarrollo de la marca como el desarrollo del cliente en estas estrategias de embudos de venta dentro de LinkedIn, en cada una de estas etapas, identificar los diferentes KPIs. También hacemos un monitoreo y networking, ya saben, todos los días de las automatizaciones de nuestras campañas. Seguimos también capacitándonos para mejorar nuestras habilidades de negociación B2B. Hicimos el análisis de la película El Lobo de Wall Street, que es una película muy polémica, donde realmente se ve que hay un pensamiento del líder de esa película muy cortoplacista. Claro, quiere conseguir a toda costa ser millonario, tener mucho dinero, pero hay una deplorable falta de valores y principios que esto a la larga le lleva factura. Hace mucho tiempo yo vi la película, en este análisis solo veíamos extractos de estas películas, pero en realidad lo valioso que cabe rescatar de aquí es esa energía, ese impetu, esa visión clara de a dónde llegar, y pues, pero transformándolo en un ambiente en el cual primen los valores, en el que se ponga al servicio de los demás, que posiblemente esto nos lleve más tiempo conseguirlo, pero que es una estrategia mediana y largo plazo, porque al momento, como bien decíamos, cortoplacista, bueno, funciona ahora, este pan de hoy, hambre para mañana, ¿no? Y este también la responsabilidad que tienen o que tenemos pues los líderes en nuestras organizaciones o en alguna comunidad, en motivar al equipo, pero a través de la honestidad. Muy, muy interesante esto. Y pues, por un lado, por otro, en el tema de las entrevistas, dentro del videopodcast tuvimos el placer de compartir con un chileno, Cristian Briones, que él es experto en desarrollar equipos ágiles para lograr sus objetivos, ¿sí? Y con él hablamos sobre cómo desarrollar equipos de trabajo eficientes y ágiles. Realmente no se pueden perder esta valiosa entrevista. Y bueno, ya saben, es viernes, por fin viernes, a descansar, a compartir con la familia, a descansar, relajarse, tomar un respiro. Y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio de Oportunidades de Negocio B2B. Ustedes les quieren. Un abrazo. Chau, chau.